Oración inicial Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José, muéstrate Padre también de nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, defiéndonos de todo mal. Amén. Oh feliz varón, bienaventurado José, a quien le fue concedido no sólo ver y oír a Dios, a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, sino también abrazarlo, besarlo, vestirlo y custodiarlo. Ruega por nosotros, bienaventurado José, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Meditación, día 14 Al encontrar José y María a Jesús, le manifiestan el dolor que habían experimentado. Y tú, ¿sabes corregir a tus hijos? Jesús, aunque siendo Dios, se sometió a la obediencia de sus padres terrenales. Tus hijos encontrarán muchos peligros en el mundo. Hoy pedimos, por intercesión de San José, por todos los jóvenes, para que encuentren en Cristo el deseo pleno de sus aspiraciones. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final El Acordaos de San José Acordaos, oh purísimo Esposo de María, oh dulce Protector mío San José, que jamás se oyó decir que haya dejado de ser consolado uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección, e implorando vuestro auxilio. Con esta confianza, vengo a vuestra presencia, y me encomiendo a vos fervorosamente, oh Padre Virginal del Redentor, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas piadosamente. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vosotros descanse en paz, el alma mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video